las negociaciones, también que llegaron ya los tiempos para empezar con la película y demás. Oye, nos han convertido en un ícono mexicano a nivel internacional, ¿cómo te sientes? Híjole, no sé si un ícono como tal, pero sí se siente bien bonito venir acá. Creo que para mí lo más importante es eso, esos morrillos ahí que están muy emocionados, muy contentos y que se sienten representados, eso es lo importante. ¿Qué les dices justo a esos morrillos que hoy te ven y que justo se identifican contigo, que cuando se vean en el espejo sientan orgullo de ser lo que son y que ese reflejo que les está arrojando el espejo nunca estuvo mal, nunca hubo nada malo en ellos, sino en los ojos que nos miraron y que nos juzgaron. Y también mandaste el mensaje de arriesgarse, ¿no? A pesar de que no salías nadar, dijiste que sí y ahora estamos hablando. Pues más que el mensaje, creo que así somos todos, ¿no? O sea, cuando vienes de lugares donde las oportunidades no abundan, o la que venga la agarras, ya luego averigas cómo chica o la sepa. Oye, ¿cómo crees que cada vez más mexicanos están triunfando?